Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, arrancamos la semana con un nuevo video de Frostburg y estamos en el gran árbol haciendo las oleadas moradas, las oleadas más difíciles de todas, las que necesitamos hacer para conseguir la montura elemental roja así que vamos a estar hablando un poquito de ella, mostrando cómo se hace y cómo se pasa y sobre todo cuántas veces necesitamos hacer esto para conseguir la montura y ver si es rentable o no, obviamente no, pero vamos a ver de todo eso, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y no se olviden que tenemos sorteo activo para cuando lleguemos a 13.000 suscriptores, estamos ahí a 100 personitas, así que se suscriben, activan la campanita y dejan like Vámonos para el juego Bien gente, estamos acá, estoy desnudo con mal olor, no, tengo el elixir de supervivencia puesto, recién, recién terminé de hacer las oleadas Ah miren, cuando salgo de la zona se borran las minas, yo había dejado como 4 o 5 minas puestas ahí que me habían sobrado y se ve que no están, bueno no importa Sí, ya como digo, pude hacer las oleadas, fíjense, tengo medallitas de los 3 colores, tengo las monadas, necesito 700, tengo 34 Sí, vamos a mostrar el video de cómo lo hice primero y esto es parte de lo que fue el video Vean que vengo, bueno, traje un traje full legendario, la verdad que tenía mucho miedo y se hace difícil por momento Traje un traje legendario a medias, a ver si en un momento abro la mochila para que se vea, bueno, esperen que ahí voy colocando las trampas Creo que ahí se ve la mochila, miren lo que traje Traje 40 vendas, 39 de comida, 20, 20, 11, 20, en 35 minas La disipa, traje un traje de impulsor completo, traje 3 armas brumosa que ninguna de las 3 están completas, más o menos ahí Traje medio escudo por la duda porque en algún momento se pone heavy y tenés que ponerte el escudo para protegerte Y como digo, traje un traje de tanque legendario que tenía un poquito más de la mitad, ¿sí? Entonces, eso es con lo que vine Obviamente que para activar esto lo que tenemos que hacer es conseguir la llavecita morada Recuerden que la base morada se consigue, ahí se va a ver La llave, la base morada se consigue en la zona, sí, la llave morada tiene los puntitos morados pero tiene fondo azul Sí, tengan en cuenta eso porque está el azul, sí, lo que tiene puntito azul que tiene fondo verde Esta es la base morada, se consigue en las zonas nuevas, tanto en la de farmeón como en el barco Matando bichos o abriendo cofre Y la puntita, como dije, en ninguno de los casos se ve en ningún lado Tenemos que conseguir bases verdes en zonas naranjas para hacer los puntos, las oleadas Comprar las puntas azules que la base se consigue en zonas rojas Para conseguir la puntita azul, morada, y ahí poder hacer esto Entonces una vez que, obviamente que cambiamos esto, no sé qué, reclamamos y vamos a iniciar la soledad Tengan en cuenta, sí, bueno, obviamente sopita de daño Tengan en cuenta de como digo, son los duendes estos que salen en las zonas nuevas, sí Yo en la OBT intenté hacerlo, morí en los tres intentos que intenté Porque obviamente que estaba más noob Y acá ya con un poco de experiencia, por eso digo que la OBT sirve mucho para práctica y para experiencia A mí me gusta mucho jugar la OBT por ese motivo Entonces acá ya vinimos un poco más equipados Y fíjense que la primera oleada no pasa nada Vienen tres bichitos encima Los tarjetías a los tres juntos Le pegás, la cagada es esta que está el viejo este desde lejos Que intenté hacerlo, sí, en la OBT intenté, no sé si acá ha sido igual Yo por la duda no quise perder tiempo Pero en la OBT lo que intenté hacer es tratar de juntar a estos tres más al brujito Y pegar a los cuatro juntos Pero el brujito siempre es como que tira el especial Y está de brujo, sí Entonces lo que hace es tratar de irse para atrás Para tirarse el círculo morado Y para tratar de tirarte las habilidades Entonces siempre se va a ir para atrás Es difícil enganchar a los cuatro juntos Así que, pero bueno, como digo no pasa nada Cuatro zombies, cuatro bichitos Le pega tres, matás a esos tres Y le pegas al otro No hay nada del otro mundo Atención porque claro que en esta segunda oleada ya se empieza a complicar Acá son cinco los que hay Esperen que adelanto un poquito Porque estaba esperando que se me cargue la poción de demente Ahí ya se cargó Tomo la poción de demente Trato de meterle golpe triple S Fallé porque me vio el brujo de mierda Entonces ahí de nuevo, sí Ahí no le estoy pegando a todos Pero el tema es que Si yo para pegarle a todo O me tengo que ir para arriba O me tengo que ir para abajo Si me voy para arriba me como el rayo Y si me voy por abajo Tengo que dar, pierdo tiempo Entonces me quedé ahí pegándole a tres El brujo pegándome acá Y este bueno que me está pegando gratis ahí Entonces barrera de stun Yo ahí hice mal porque Fíjense que todavía tenía la barrera de stun Se stunieron ellos Y yo les quise tirar una bomba Así traten de llevar las bombas esas de stun Porque te ayudan y mucho Además de la barrera de cosas Así tengan en cuenta de que En la segunda oleada pasa esto Los enanos de mierda Esto cuando se están por morir Fíjense que le quedaba 200 Y hay uno que se piró y se fue a la mierda No sé si lo vieron Está acá en el minimapa Bien a la derecha Se pira y se va a la mierda O sea hay que estar atentos a eso ¿Por qué? Porque después se complica aún más Miren esto Fíjense a un golpe los maté Entonces yo le empiezo a pegar a este Pero digo no Vamos a pegarle a este que está acá Hago el salto mortal Y le caigo encima a este Pero fíjense de nuevo Se curó un poco Si se aleja y se cura Entonces hay que tener cuidado con eso Porque se aleja y se cura Y no solamente que se aleja y se cura Sino que cuando se muere Tira un fantasmita Que es ese que queda ahí Pero a nosotros no nos interesan los fantasmitas Porque miren este detalle a tener en cuenta Fíjense que hay uno, dos, tres puntitos rojos Pero miren acá enemigo dos de cinco O sea el fantasma no cuenta El fantasma no cuenta Ustedes tienen que matar a los dos zombies Esto El tema es que en el minimapa también te sale el fantasma Entonces vos tenés que ver cuál es el fantasma Cuál es el zombie que tenés El enano que tenés que pegar y todo eso Entonces está complicado Obviamente que yo lo perseguía a este Para tratar de rematarlo Ahí en el mapa tenía Yo tenía toda la ropa roja Menos las botas Y yo dije Uy chao me quedé en patas Se me rompieron las botas Pero no, no, no Las botas tenían más durabilidad Fíjense que lo mismo Ese cuando se muere Larga a otro fantasmita Entonces ahí se puede ver claro Los dos fantasmitas Y quedaba el brujo Entonces obviamente Que como digo Tratamos de juntarlos a todos Y obviamente que Lo que hay que hacer es pegarle al brujo Pero bueno ahí por suerte Si los pudimos juntar al fantasmita Más al brujo Se muere el fantasmita Y se muere el brujo Entonces ahí termina Lo que es la segunda fase Y arranca lo que es la tercera Ya el traje quedó liquidado Entonces me pongo El de impulsor Que van a ver Está full Si, tiene un 2 o 3 toques Menos la pechera y el pantalón Pero el traje está full Y van a ver como me queda Cuando hago la oleada número 3 Y la oleada número 4 Entonces ahí bueno Me reacomodo Pongo algunas trampitas Y tengan en cuenta De que los zombies Los enanos estos Se pueden reiniciar Ahora en este momento Creo que lo voy a tener Que reiniciar en un momento Entonces ahí estamos Si, estamos todos Pociones Sopita Me tomo la demente Y en este caso Ya no voy más por el costado Me voy de frente de una Y le pegamos El tema es que Por más que quieras pegarle a uno Te ven todo Entonces de nuevo Barrera de Stu Nos quedamos ahí Ahí le estoy pegando a todos Muy bien ubicado Si, fíjense que Lo mismo Los stunee Me apuré en de stunearlo Fíjense que se fueron todos A la mierda Y bueno Yo también me voy a la mierda Entonces Ahí me pongo poción de escudo Y ahí matamos a ese Y empieza a Larga Fantasmita Si, matamos a ese Larga Fantasmita Ahora matamos al de la izquierda Si son Es una especie de duende El que manda a Larga Fantasmita Pero yo ahí me quedé Porque le estaba pegando Al Fantasmita Y le estaba pegando al brujo Entonces me quedé quieto Tranquilo No hizo falta La oleada de 3 fue fácil Y la oleada de 4 Es la más difícil Obviamente La última Son 9 Pero son todos O sea Hay un brujo Y después todo el resto Son de los que Larga Fantasmita Entonces en un momento O sea son 9 Pero en un momento Terminan siendo como En 16, 15, 14 La verdad que no sé Ya me pierdo con las matemáticas De esta hora muy temprano Pero vamos a ver Entonces Sigo con el traje de impulsor Que no sé si se vio Ahí me hago porras Para alentarme un poquito No sé si se vio El traje de impulsor Miren Bueno 10% se gastó Se vio poquito ahí Si fíjense 10% se habrá gastado En la oleada número 3 Miren como queda Después de la oleada número 4 Lo mismo Posiciones Pum Barrera Le pego todo junto No pasa nada Le pego todo junto Sigo Sigo Fíjense que ya me están haciendo Mucho más daño Porque acá Están Miren como quedan todos Ahí a 2 o 3 toques Pero ahí ya se empiezan a alejar Y empiezan a tirar fantasma Si? Ahí ya se empiezan a alejar Fíjense que Todos se van para atrás Todos a un toque de vida Se van todos para atrás Pero acá quedaron todos los fantasmas 1 o 2 murieron Porque fíjense Que me sumo punto Miren lo que es mi vida Como me bajó la vida En ese segundo Obviamente que Ahí se empiezan a estuñar todos Yo estoy corriendo Ganando tiempo La idea es seguir pegándole A eso Fíjense que cuando los pego Empieza a alargar más fantasmita La vida me sigue bajando Porque son Ahí me como el rayo Me pongo el escudo Para reflejarle daño Los estuñeo Y le trato de pegar Si? Seguimos matando fantasmita El tema es que Los fantasmita están pegando Y ahí lo tuve que reiniciar Porque no se quedaban Como 2 fantasmas No se que Brujo Pero me estaban liquidando Miren ahí Como ya bajó A la mitad Lo que es la vida Pero no nos quedaba mucho Fíjense que hay Un fantasmita Dos fantasmitas Y debe quedar Un brujo Y uno más Entonces bueno Ahí me reacomodo Tomo otro bálsamo Y nos vamos de nuevo Para el ataque Sopita Pociones Demente Y lo que voy a hacer Es creo que salto Y caigo directamente Arriba de los otros No me tiro el stun Porque ves que quedan Los dos brujos A los duendes Y a los clones Ya los maté todos Solamente quedan Los brujitos Entonces ahí Encaramos directamente A los brujos Los matamos Termina la oleada ¿Sí? Ya completamos Todo el desafío Pero siguen estando Los duendes pesados Estos Que te siguen matando Y ahí bueno GG Y los matamos ¿Sí? Entonces es así Como se hace O como deberemos Hacerlo ¿Sí? Yo la forma más fácil Que encontré Fue con bruto Intentamos Como digo En la OBT Solo con doctor brujo Con la escudra Y el frasco Y con el círculo Ese que hace daño en área Pero necesitamos algo Que haga daño en área Y mucho Entonces bruto En este caso Yo que tengo bruto Al 4 Es una buena opción Porque es un mostán Que tenemos mucha vida Y cosa ¿Sí? Porque se puede hacer Ustedes me podrán decir Con tirador Y ballesta de 5 Pero el tirador Tiene menos vida O el explorador El que quiera ¿No? El arquero Tiene menos vida Entonces Ahí se complica Un poco más Por el tema De la armadura Y la defensa Entonces Con bruto Creo que es una clase Que está bastante Interesante hacerlo Lo que sí tengan en cuenta Eso Que fíjense Que en la oleada Número 3 Y en la oleada Número 4 Estaba full impulsor ¿Sí? Obviamente Que también Me podría haber puesto Más daño O sea Con impulsor Y dragón Pero El tema Es que Vos decís Me pongo daño Para matarlos Más rápido Pero igual Llega un momento Que siempre Cuando estén A un toque De morir Se van ahí Van a empezar A alargar Los bichos Entonces Fíjense Que en un momento La vida Me bajaba Un montón Y eran todos Los magos Los brujos Los fantasmitas Todos pegándome Y la vida Me bajaba mucho Entonces Prefería hacerlo Full impulsor Para tener Más resistencia Al daño Si recuerden Que esto te da Resistencia A los monstruos Te da más vida Y todas esas cosas Entonces Estaba full Y me quedó Un poco menos De la mitad Este no estaba full Pero quedó casi Roto Me gasté 22 vendas Me gasté 20 comidas Me gasté Bueno 4 o 5 10 trampitas No gasté Mucho Gasté 10 bombas No se gasta No se gasta mucho No es tanto Se gasta obviamente Mucho lo que es ropa Porque están ahí Liquidándote Obviamente que yo Las primeras dos oleadas En vez de venirme Con un traje De legendario Podría haber venido Tranquidamente Con un traje morado Porque en las primeras Dos oleadas No se complican Tanto El escudo Lo usé solamente En un momento Por el tema De que se complicó Esa parte Y tuve que correr Para curarme un poquito más Pero casi que no lo usé Y bueno Como digo Las armas son brumosas Así que las menos Se consiguen en el barco Desnudo Entonces Lo que si se gasta mucho Es la durabilidad De la ropa Porque fíjense Que me gasté Casi un set O un poquito más De un set Y a lo que vamos Es que Haciendo eso Conseguí 34 puntitos Teniendo en cuenta Que bueno Yo con 34 puntitos No me compro ni mierda Porque fíjense Que las armas legendarias Salen 50 O sea que tenés que hacer Dos veces esto Para comprarte un escudo Dos veces esto Para comprarte un frasco Dos veces esto Para comprarte una de las armas Y en caso de querer Sacar la montura elemental Que es lo que yo quiero Tenemos que hacerlo 20 veces ¿Sí? 700 puntos Que sale esto Dividido Los 34 Medellitas Que me dan por oleadas Son 20,5 oleadas O sea tenemos que hacerlo 20,5 veces Casi 21 veces Porque no puedes hacer la mitad Bueno Si en realidad puedes hacer la mitad Te morís Y te vas Pero obviamente Que no me voy a dejar morir Entonces ahora yo tengo Necesito 700 Menos los 34 Que tengo Me faltan 6 6,6 El diablo Dividido 34 Me están quedando 19,5 veces Lo que tengo que hacer esto O sea que En realidad Lo que tengo que seguir haciendo Es Porque fíjense que Ah mira Tengo para Comprar una más ¿Sí? Ahí ya compremos Una morada Tengo que seguir haciendo ¿Sí? Porque con esto sería La número 2 Tengo que seguir haciendo Oleadas verdes Para conseguir Para conseguir esto Hacer las azules Para conseguir los puntitos Esto Para comprar la morada Para hacer esto O sea que Igual tengo 17, 18 Medallones azules En mi base Para hacerlos Tengo que hacer las 17, 18 Capaz que Tenga que hacer un directo Full oleadas 17 veces las azules Trata de sacar lo máximo posible Para comprar muchos Medallones morados Y hacer otro directo En full Medallones Full oleadas moradas Pero bueno gente Prometido Es deuda Video de las oleadas moradas Ya tenemos las verdes Ya lo mostramos en el canal Ya mostramos Las azules Y ya hicimos esto ¿Sí? Un detalle a tener en cuenta Hay dos o tres personas Que me dijeron Que las oleadas verdes Y las oleadas azules Se hacen fácil Con mago La sial La verdad que No No lo probé Porque Me lo dijeron ayer Pero supuestamente Con mago La sial De dos toques Los matas a los duendes Habría que probarlo ¿Sí? Ya le digo Tengo que hacer las azules Me voy a llevar Yo las azules Los hice con mago ignio Me voy a llevar Los medallones Y la voy a tratar De hacer aunque sea Una oleada Con mago glacial Para ver si Si es verdad Que se mata más rápido Así que Le dejo ese pequeño Consejito Ese pequeño Comentario que me hicieron Y nada gente Recuerden Sorteo activo Dentro del canal Cuando lleguemos a 13 mil Sacamos 5 ganadores 200 monedas Muchas gracias a todos Por el apoyo Y por el cañillo Que me dan Recuerden En las noches Vamos a estar haciendo Hasta que salga La OBT O hasta que salga Algo nuevo En el juego Vamos a estar haciendo La serie de Subnautica Así que espero Que pasen a dejar su like Que pasen a comentar Aunque sea 10-15 minutos Y sería de mucha ayuda Para mí Y para el canal Un abrazo grande Se cuidan Chao Chao